Hola En este video Vamos a hacer Una bromita Una broma Vamos a engañar Que esto es popua A mi hermana Le vamos a engañar Esto es comida de pollo Le eché agua Y se revolvió Y hizo como chorrillo Pequeña bromita Le vamos a engañar Le vamos a engañar Voy a cortarla en un cachito. 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 Voy a cortarla. Voy a cortarla en un cachito. Voy a cortarla en un cachito.